Yo sé que soy de tu agrado, no debes sentarme así Que yo te he ofrecido a ti, tu monotrimonio fue agrado No más porque me enamoran, se ponen a dar querer Total, las palmas son más altas y un cuerpo comen de ellas No quieren que yo te quiera, que no tienen infinito No me dejan salir, de la puerta al agua sentó Crea que mucho lo siento, pero vivirán de mí Tengo un amor y pasión, por eso es que ahorro yo No le puedo dar el fin Yo no encuentro un corazón Que me sienta acotejar, cuando yo llego a tu puerta Llega la beijada de Panay, llega la beijada Que eres eso, te crees en ti No me dejan salir, de la puerta al agua sentó Que me sienta acotejar, cuando yo llego a tu puerta Llega la beijada de Panay, llega la beijada No me dejan salir, de la puerta al agua sentó No me dejan salir, de la puerta al agua sentó No me dejan salir, de la puerta al agua sentó Que me sienta acotejar, cuando yo llego a tu puerta al agua sentó No me dejan salir, de la puerta al agua sentó Que me sienta acotejar, cuando yo llego a tu puerta al agua sentó No me dejan salir, de la puerta al agua sentó Que me sienta acotejar, cuando yo llego a tu puerta al agua sentó No me dejan salir, de la puerta al agua sentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!